Muchas gracias. Qué importante realmente es dimensionar la labor de estas mujeres que se desempeñan en deportes no convencionales, pero incluso en el fútbol, en el deporte más importante, diría yo o diría cualquier persona, el deporte más importante en nuestro país, incluso en esa disciplina existen complicaciones, específicamente en el fútbol femenino. Para hablarnos más de este tema tenemos el día de hoy a Carol Robles Cubero, quien es entrenadora de nada más y nada menos que el Deportivo Zapriza Fútbol Femenino. Ella compartirá con nosotros y nosotras los desafíos y los retos que presenta esta disciplina para las mujeres. Buenos días y continuamos. Bueno, buenos días. Seguimos con esta gran cantidad de mujerones en el deporte. Así que, bueno, estoy con Carol. Gracias por madrugar con nosotros y sobre todo porque ustedes de algún modo son un ejemplo a seguir. Entrevistaba a Amelia Valverde y me decía que el Deportivo Zapriza es uno de los que lo sabe hacer. Así que cuénteme usted un poquito cómo es la experiencia de dirigir a tantas mujeres, pero sobre todo de recibir institucionalmente un respaldo que les hace de algún modo ser ejemplo en esa línea de trabajo con el fútbol femenino. Muchas gracias, Marlon, por la invitación. Bueno, son espacios muy importantes para nosotras. Creo que sí, Zapriza es una institución de prestigio a nivel deportivo, es una institución muy importante a nivel nacional y para nosotros es un honor ser parte de esa institución y además una responsabilidad enorme, representarla de la mejor manera. Ahora, ¿existe algún tipo de hoja crítica de parte de ustedes como personas que casi que hacen docencia y pedagogía del fútbol en el sentido de leer cómo en otras instituciones, en las ligas menores, las niñas viven condiciones de vulnerabilidad, los terrenos de fútbol? O sea, ¿todo esto que ustedes pueden ver en el día a día, tienen clara una hoja de ruta, sobre todo para hacer que ese fútbol cada vez vaya en mejoría? Yo creo que es muy claro, ¿verdad? Esto es un trabajo de todos, ¿verdad? Hay un tema también de gobierno, donde tiene que haber más involucramiento en el tema deportivo. Eso quiere decir de las condiciones, no solo sucede en ligas menores, ¿verdad? Hay equipos de primera división femenina que tienen esas condiciones. No es que no lo sepa, sino es que he venido conversando con varios padres de familia y me comentaban cómo a nivel de liga menor verdaderamente a veces es un desastre jugar un partido en alguna zona, sobre todo costera del país. Y es importante que usted ahora también haga esa revisión y que lo comente, ¿verdad? Porque es algo en el que el Estado debería preocuparse. Sí, de hecho, digamos, las chicas para poder estar en una selección nacional tienen que estar en el GAM. Si están fuera de ahí, tienen que buscar las condiciones por ellas mismas para poder estar aquí. Y precisamente por eso, ¿verdad? Porque realmente no hay un desarrollo igualitario de la zona central como las zonas de afuera. Cuénteme, ¿qué es lo que usted ha identificado en todo ese viaje constante que usted experimenta como entrenadora, pero no solamente de ahora, sino en su trayectoria, donde ha visto esas malas prácticas? Bueno, yo pienso, por ejemplo, vuelvo y te repito, el tema, por ejemplo, del MEP, donde debería haber un involucramiento mayor con el tema del deporte, ¿verdad?, que deberíamos empezar por ahí. Nosotros, de hecho, a nivel de CONCACAF, ¿verdad?, que competimos con Estados Unidos y queremos competir, nunca lo vamos a poder hacer si nosotros no empezamos a dar esos pequeños pasos, ¿verdad? Cuando en Estados Unidos las chicas a los cinco años ya están en una academia. Acá, bueno, la Liga Femenina ha intentado abrir categorías U9 u U11, que son a nivel de escuela, pero si no hay un apoyo real, digamos, del ministerio, es muy complicado, ¿verdad? Es muy complicado tener un equipo ya de por sí. Y ahora, sin el respaldo del Estado, es casi imposible. O sea, no sé si usted maneja un dato como ese, ¿verdad?, porque tal vez es más dirigencial, pero mantener un equipo, usted decía ahora que es caro, ¿cómo mantener un equipo con una afición que de repente tal vez sistemáticamente no va a los estadios y que no es igual a la cantidad de asistencia que puede experimentar el fútbol profesional de varones? Ese es un tema bastante complejo, ¿verdad?, porque es un tema de cultura. O sea, lamentablemente vivimos en un país donde el machismo todavía prevalece, ¿verdad? Y poco a poco hemos ido cambiando un poquito esa mentalidad, pero no del todo. Nosotros este año logramos un récord en asistencia en un clásico que fueron 5.500 personas, que realmente, si vos ves, lo comparás con un clásico masculino, es una cuarta parte tal vez, ¿verdad? Entonces, es bastante complicado. Por ejemplo, hace una semana jugamos en el Estadio Marera Soto, un viernes a las 8 de la noche, un clima espectacular, un buen partido, habían 300 aficionados. Entonces, a veces son cosas que uno dice, la gente, por ejemplo, se queja mucho en redes sociales, ¿por qué no juegan en estadios?, ¿por qué esto?, ¿por qué lo otro?, pero al final no llegan. Ahí le está lanzando un ser un dardo duro también a la ciudadanía, diciéndole que no solamente apoyarles en redes sociales, como decía una deportista casualmente, muy reconocida de nuestro país, de selección nacional, posterior a... ahí vemos un clásico con gradas vacías, casualmente. Sí. Eso es el Marera Soto. Ese fue el partido, correcto. Codea, contra Codea, me parece que jugaba, ¿no? Contra Codea. Bueno, es un claro ejemplo de cómo hoy por hoy eso cuesta. Ahora, fue muy famosa la jugadora sueca y también inclusive en su discurso la jugadora del equipo estadounidense capitana de reconocer reivindicaciones de mujeres y la importancia de que se reciba un respaldo. Pero de la sueca me llamó mucho la atención la necesidad de tener, de algún modo, salarios paritarios. No le voy a hablar en este programa de salarios paritarios porque sé que es una cosa muy compleja, pero por lo menos dignos. Se están experimentando cambios en esa línea. Es que ni siquiera existen salarios. Ese es el tema. En el caso de nosotros, nuestra liga es aficionada. Entonces, las chicas lo que reciben es un viático. O sea, son los pasajes o el combustible para que lleguen a entrenar, ¿verdad? Ni siquiera es que les da para algo más. ¿Por qué? Porque el reglamento no lo permite. Entonces, digamos, para nosotros dar ese paso no es simplemente, digamos, como que Zaprisa lo haga o que lo haga Moravia o los equipos tal vez que están mejor acomodados. Es un paso que tenemos que dar todos. Pero vuelvo y te repito, es un tema de todos, que nos compete a todos, ¿verdad? Tanto a afición, tanto a institución, tanto a gobierno, ¿verdad? A ver, para que la gente entienda, porque es que la gente que ve esto, de repente las ve a usted jugando Zaprisa-Codea y no se imagina las broncas que se tienen encima. A ver, los uniformes. Muchos de los equipos, las propias jugadoras pagan los uniformes. En algún momento nos pasó, claro que sí. En el caso de Zaprisa, bueno, como dice usted, son condiciones muy diferentes. Las canchas en las que juegan en época de invierno es enfrentarse al radial, literalmente. Eso de las canchas, por ejemplo, es muy curioso. Porque vos vas y pedís una cancha y decís que es para fútbol femenino. ¿Te la cobran? No, no solo te la cobran. Te dicen, ah, no, mire, ocupas mínimo tres horas para un partido oficial. No, mire, solo le ofrezco dos o solo le ofrezco esta hora. Y resulta que llegas a ver el partido que había a la hora y era de los, no sé, los del barrio ahí, un poco señores ahí que terminan y se van para el bar. O sea, y uno dice, ¿y entonces dónde está la prioridad? Al deporte, de verdad. O sea, es que está la misma gente que dirige, digamos, el comité de deportes, que tienen las administraciones de las canchas y todos no le dan una prioridad verdadera a lo que realmente lo merece. Qué barbaridad. Son cosas que enfrentamos todos los días. Es algo muy doloroso en esa realidad del fútbol costarricense. Ahora, vamos a tratar también de hacer mella de las cosas buenas. ¿Qué usted destaca que ha sido tal vez lo que ha logrado ese cambio fundamental en el Deportivo Zapriza como ejemplo para otros equipos y que usted lo cataloga de positivo? Te voy a decir algo. Nosotros tenemos seis años de estar en el Zapriza y no siempre fue así. Creo que nosotras y las muchachas poco a poco fuimos abriendo puertas, fuimos convenciendo, fuimos haciendo creer a la gente que estaba ahí adentro. Y al día de hoy, pues nosotros tenemos un apoyo enorme de las personas que están ahí adentro. Y creo que eso es lo que nosotros tratamos de contagiar. Ya convencimos, digamos, a la institución. Ahora es tratar de convencer al aficionado. Y vamos, sabemos que los pasos son lentos, pero son hacia adelante. Y eso es lo más importante para nosotros. ¿Usted siente que se gana interés? Yo al menos le podría decir que por lo que uno aprecia, desde cómo se está empezando a televisar, cómo también existen deportistas de muy alto rendimiento que también en esta situación, país que se vive, se le sigue en redes sociales. Vamos a ver, al final siempre es un negocio, ¿verdad? Y es así. Por dicho, este año se nos ha dado bastantes patrocinadores que comparten nuestros valores principalmente, ¿verdad? No es tanto un tema de dinero. Pero la plata no va al bolsillo. ¿Esos patrocinadores necesariamente la plata no va al bolsillo de las niñas y de las mujeres? En este caso sí. En este caso sí. Como te digo, ya en Zapriza se hizo una reestructuración precisamente para que el femenino tuviera sus propios patrocinadores. Por eso iniciamos con la camisa en blanco, ¿verdad? Porque había un tema de visibilización que se estaba buscando y que los patrocinadores fueran nuestros. Ese fue un paso muy importante que vimos nosotros, ¿verdad? Porque incluso hasta a nivel de federación pasa, ¿verdad? Que todo va a una caja única y ahí reparten para todos, pero nunca en partes iguales, ¿verdad? Entonces, creo que hemos avanzado realmente. Hemos avanzado poco, pero hemos avanzado. Uno ve a un partido de mujeres y puede percibir de inmediato lecciones muy valiosas para los varones que también juegan fútbol. Es poco usual ver que hayan discusiones con quien en este caso está arbitrando el partido. Digo irrespetuosas. Siempre se acercan, conversan y se ve más un proceso de diálogo solidario y respetuoso. Tampoco las veo haciendo aquella famosa jugada de Neymar donde daba vueltas como un trompo en la cancha. ¿Qué lecciones le pueden dar las mujeres a los hombres? Que usted se las encuentra como una persona que dirige fútbol, pero que de repente no los hombres que dirigen fútbol le enseñan eso también a sus contestatarios varones que pisan el césped. Esas son las cosas que se ven en televisión, pero hay muchas otras cosas que uno ve. Y simplemente te digo, cuando las cosas cuestan, tú las valoras. ¿Más fair play también? Sí, 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 es cierto. Ya eso es algo, creo que como las mujeres también, ¿verdad? Que es propio. Y que tal vez no nos gusta tanto el drama, digámoslo así, ¿verdad? Pero sí, yo siento que va por ahí. O sea, eso con lo que ellas juegan es simplemente el valor que le dan. ¿Qué tanto le costó llegar a donde está, Carol? Bueno, podría decir que por accidente, ¿verdad? Pero sí tengo bastantes años de estar en el fútbol femenino luchando en diferentes partes, en la parte administrativa, en la parte deportiva. ¿Y algún desafío, sueño que tenga a perspectiva futuro? Vieras que yo soy una persona que voy y las oportunidades que me vayan saliendo las voy tomando. O sea, tal vez no me ponga así una meta muy fija. Pues bueno, Carol, gracias por estar con nosotros y sobre todo por ser tan franca y directa para la ciudadanía costarricense que cada vez necesita, yo diría, más profesionales como usted dirigiendo equipos y ojalá que algún día veamos personas como usted también enseñándole a los hombres cómo deberían de comportarse en lugar de hacer cada cosa que uno puede considerar pasada de tono. Es un placer en esta semana del 15, el día de hoy, casualmente hacerles un homenaje a las mujeres en el deporte. Hoy se lo hacemos en este medio de comunicación de servicio público también al Deportivo Zapriza por hacer de algún modo un ejemplo y un referente en lo que significa hacer profesionalmente el fútbol. Y personalmente quisiera rendirle homenaje, por supuesto, a Carol, una entrenadora que nos muestra cómo cada día deberíamos de seguir los pasos de esas mujeres que sí saben hacer Fair Play.